Largaron A doce cuerpos y el pescuezo Continúa cerrando a morse El siete pisa en la competidora La recta final El nueve que intenta el escapado Con cuatro cuerpos de ventaja Azul es el número cinco Que se viene arrimando Echando hacia adentro Más atrás el uno Abierta la carga El diez Descuentan ahora los últimos trescientos Nada, el número nueve Con cuerpos de ventaja Azul es el cinco Que insiste por dentro A varios cuerpos Quedan diez cuatro uno Descuentan los últimos ciento cincuenta Metros por el disco El nueve le vuelve Estirar ventajas al cinco A dieciséis cuerpos Y el pescuezo queda el diez En busca del tercer lugar Abierta en seis pocos metros La pupila de Abu Guti Conducida por Edwin Talabrano Con ventaja sobre cinco Seis, diez, ocho Y cruzamos al disco